Hola a todos, mi nombre es Ángeles y quiero invitarte a una transformación en tu negocio. ¿Cómo está tu negocio hoy? ¿Está expandiéndose? ¿Está contraído? Si tu negocio fuera una persona que entra en esta habitación en este momento, ¿cómo lo ves? ¿Contento, con ganas de crear mucho más dinero? ¿O allí diciendo más de lo mismo, hay una crisis? ¿Cómo lo ves a tu negocio? ¿Qué tal si tu negocio tiene conciencia y podés reconocer eso y podés dialogar con tu negocio? Bueno, lo que te ofrezco son herramientas para que puedas hacer eso, para que puedas dar el salto y la transformación, para que puedas hablar con tu negocio. Y esas son herramientas que podés adquirir para vos, que sos el empresario, el dueño, para tus socios o para tus empleados también. Son herramientas muy fáciles que pueden cambiar todo. ¿Estás listo para dar un salto y un cambio en tu negocio y hacer que crezca infinitamente? Bueno, aquí estoy, con herramientas para que podamos crearlo juntos. Si estás listo, me llamás, me contactás y hacemos ese gran cambio. ¿Qué más es posible?